El IBEX 35 sigue subiendo y mira hacia los 9.500 puntos, nivel en el que se encuentran los máximos anuales del selectivo español. La referencia más importante de la jornada ha sido la estimación final del IPC del eurozona de marzo, que ha caído hasta el 6,9% desde el 8,5% de febrero. Reino Unido ha publicado también su dato de inflación, que se modera al 10,1%, algo menos de lo previsto. Mientras, al otro lado del Atlántico, hoy se dará a conocer la última actualización del libro BASE de la Reserva Federal. Durante la tarde del martes, el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, se mostró partidario de una nueva subida de los tipos de interés de hasta 25 puntos básicos, un escenario que el mercado parece dar por hecho según los datos de la herramienta FedWatch de CME. Además, en el marco de la temporada de resultados empresariales, hoy dará a conocer sus cifras Tesla, mientras que el banco Morgan Stanley ha decepcionado con sus cuentas y la tecnológica neerlandesa ASML ha caído en bolsa tras ganar 1.960 millones entre enero y marzo.